Hola, un cordial saludo de Paco González y Manolo Lama, desde el estadio Santiago Bernabéu. Máxima rivalidad, tensión en la grada, cruces de declaraciones, un resultado incierto que más se puede pedir Paco de un Madrid Atleti. Goles, Manolo, goles, aunque estos partidos nunca suelen quedarse cortos en ese aspecto. Tocó el balón, pero no ha podido controlarlo. Sergio Ramos con la pelota, Fabiño. El árbitro ha visto fuera de juego. Posesión de Xavi. Atención, que su posición empieza a ser peligrosa. El balón se pierde por la línea de fondo. Será saque de puerta. El Bernabéu es un estadio a la altura del Real Madrid, un campo donde los merengues han vivido noches espectaculares. Bueno, y luego están las salas de trofeos. A este paso van a tener que comprar otro edificio para exponer... ¡Qué grano que es! ¡Directo a puerta! El artero no ha podido atraparla. Paco, ¿cuánto hace que no vas al Bernabéu? Pues que sepas que es uno de los estadios más importantes de Europa. Los libros de historia no mienten, ¿eh? Sí, que la fiesta del Bernabéu en los partidos importantes se les dañan las noches de Europa, sobre todo. Pues es una vía ferida hasta una final de un millón. ¡Oportunidad de oro! ¡Oportunidad de oro! ¡Oportunidad de oro! ¡Sabia Alonso intenta robar! ¡Cuál es el juego, Antonio! El árbitro no lo ha dudado ni un momento. A veces es mejor retrasar para poder avanzar después. ¡Filipe! El Madrid-González es el único equipo que ha ganado cinco veces seguidas en la Copa de Europa. Justo cuando empezó a disputarse, a los datos me remito, González. Ese equipo de los años 50 era una máquina de meter goles. El mejor equipo del siglo XX, sin duda. Y un sueño para jugadores de todo el mundo, vestir la camiseta blanca. No hay muchos equipos como ese. Ataca, peligro, que este chico sabe cómo hacer. ¡Qué chutazo! El guardameta para el trayazo de Cristiano Ronaldo. El defensa no puede con él. ¡Atención, atención! ¡Atención! Entra en zona peligrosa. El pase va dirigido. La engancha con la cabeza. ¡Gol! ¡Buen gol del Madrid! ¡Vaya gol! Mira, no tengo las estadísticas a mano, Paquito, pero creo que han tirado a fuerza mucho más que el rival, en mi opinión. ¡Se lo merecía! Le doy toda la razón, Manolo. Habían tenido ya unas cuantas ocasiones y al final, pues han cazado una. ¡Qué gran finalización! A la grada le ha encantado. Tiene Ramos el cuero. Cristiano con el cuero. La bola se pierde fuera del campo. Ha rebotado en un jugador. ¡Gol! Buena colocación y anticipación del jugador. ¡Gaby! El balón queda suelto. Debería ser gol. ¡Madre de mi vida! ¡Vaya tirazo! Fantástica intervención. La jugada llevaba mucho peligro, pero este hombre ha sabido estar a la altura de las circunstancias. ¡Gaby! El árbitro detiene el juego. Pita falta. Ahí está intentando sorprender. Menzo va contra el alcuera. Increíble. El portero ha salido y le ha quitado el balón con los pies. Hay que tener mucha seguridad para atreverse a hacer algo así. El pase no ha encontrado destinatario y se ha marchado fuera. ¡No puede llevar peligro! Modric, hoy será el encargado de organizar el juego de los suyos. ¡Menudo lujo! ¡Gaby! 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 ¡Gaby María! La jugaría, menos mal que no soy alto. ¡Diego Costa! ¡Y ahora David Villa! Tocó el balón, pero no ha podido controlarlo. Cristiano, Cristiano con el cuero. ¡Miranda! ¡Benzema! ¡Fuega Bale! ¡Fuega Bale! ¡Fuerde la posición! ¡Y el balón queda suelto! ¡Fuega Bale! ¡Gaby! ¡Fuega Bale con el balón! Cristiano Ronaldo está pidiendo la pelota. A ver qué inventa. No quieren dejar pasar el cuero. El árbitro señala la conclusión de la primera mitad con 1 a 0. ¡Vamos ya Paco Mojate que espera de la segunda! El Atlético será el encargado de abrir estos segundos 45 minutos. No consigue apoderarse de la pelota. ¡Pero de gran ocasión! ¡Manifiesta, Manolo! ¡Manifiesta! El jugador mete la pierna y se lleva el balón. Cristiano con el cuero. Robó correctamente en esa línea lateral. Diego Costa. Cristiano Ronaldo. Tiene mucho espacio. ¡Qué bien le pegó! ¡Qué buena parada! ¡Vaya tiro! El guarrameta consigue detener la pelota con una gran estirada. ¡Gaby! ¡Esto promete! Esto sí que es un misil y no lo que hay en la guerra. Será para el portero. ¡Gaby! Buena acción defensiva anticipándose a la jugada. Parece que va a haber cambio en el equipo visitante y el colegiado está esperando a que se detenga el juego para que se produzca el relevo. ¡Modrid! ¡Modrid! ¡Qué buena oportunidad! El disparo no preocupa el guarrameta. Creo que no consiguió un buen contacto con el balón. El partido está francamente complicado pero el técnico se niega a darse por vencido porque de momento parece que quiere introducir sangre fresca, Antonio. Sí, desde aquí Manolo parece confiado en sus posibilidades y da órdenes a los otros. La pelota queda libre. ¡Madre de mi vida! ¡Vaya tirazo! ¡Casi ni se movió! Lo tuvo claro desde el principio el guardameta. ¡Casi ni se movió! 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 ¡Buenas colocaciones, anticipación del jugador! ¡Turán! El árbitro concede golpe franco directo Quiso centrar pero la defensa termina haciéndose con la posesión Turán Y ahora Sergio Ramos Muy buen robo de balón Normalmente este jugador es bastante agresivo Pero se está con... No pinta nada mal El portero rechaza el balón Sigue el juego ¡Qué gran ocasión! Ha saltado muy poco Creo que incluso ha tocado el larguero Diego Costa Y ahora Sergio Ramos No la da por perdida y logra arrebatársela al rival Fregan para el balón El Madrid recupera y empieza a jugar Cristiano Ronaldo El pase que puede salir de sus botas Cuidado bien Paco que nos pasan un dato nuevo Míralo La posesión Manolo está muy repartida entre ambos conjuntos Raúl García Fabiño El pase se pierde, sacará el equipo contrario Miranda Durán Pilla con la pelota ¡Qué bien lo ha hecho ahí! Justo, justo cuando la pelota se marchaba Pilla con el balón ¡Qué mal centró! Recupera la pelota La jugada ha sido muy corta El Madrid recupera y empieza a jugar ¡Benzema! La jugada puede ir dentro No se puede decir que el portero no se esté ganando el sueldo hoy Será córner para el Madrid Ni al técnico ni a nosotros nos gustaba lo que se veía en el campo Vamos a ver con la reciente incorporación Si el equipo mejora, Ruiz Hombre, con el partido perdido, Manolo No te quedan muchas más opciones Prueba, fortuna ¡Qué pena! El balón se ha desviado fuera de los palos Y algo con el cuero ¡Atención, atención! ¡Mamma mía! Menuda ocasión ha desperdiciado Creía que iba a meterla, Manolo Le tiembla el pulso en el peor momento El remate no supone ningún peligro, ¿eh? Es que salta demasiado Y no puede encontrar una buena superficie de contacto Para controlar el remate Pues no sé de cuántas oportunidades Como esta va a poder disfrutar Braco, gritan tanto, tanto que ni me oigo Y es que saben que es un momento clave del partido Sí, Manolo Están deseando que su equipo marque el gol Que cambie el resultado Entra un delantero, hermano Va a ser un todo o nada Van perdiendo y apuestan por el ataque Para intentar remontar Buena decisión, diría yo No necesitan goles Y hay que hacerlos ya Puede llevar peligro ¡Gol! Casi estoy por echar el cierre Le ha regalado el gol ¡Qué pase tan maravilloso! La ventaja empieza a ser clara 2 a 0 ¡Benzema! ¡Modric! ¡Qué bien golpea la pelota! El azquero no ha podido atraparla El Ford mete la pierna Y se lleva el balón ¡Juan Frank! ¡Gaby! Suena el silbato del árbitro Que marca el final del partido Y oficializa la victoria del Real Madrid Su línea ofensiva abrumada por completo La defensa rival No les han dado ni un minuto de respiro Paco Sí señor Está claro que el partido de hoy Se ha ganado en el ataque Saludos cordiales Y hasta la próxima